... Hemos invitado al ex congresista del Perú, actual parlamentario andino, y sobre todo, secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, para que nos explique la situación fiscal, judicial, que se ha abierto frente a su partido, por una parte, y ojalá que tengamos tiempo para hablar sobre política en general y la situación en el Congreso en particular. Señor Galarreta, buenas noches, bienvenido a las cosas como son. Buenas noches, muchas gracias, Marín Fernando, por la invitación. Bueno, esta mañana hemos escuchado en RPP al señor Miguel Torres, que es un abogado, como usted, que se dijo indignado de la decisión tomada por el fiscal José Domingo Pérez de ampliar las investigaciones para incluir supuestas prácticas ilegales durante la campaña del 21. Usted habrá escuchado, no lo sé, pero los argumentos jurídicos, por favor, porque ya sabemos que tiene muy mala opinión sobre el fiscal Pérez, y que cree que es una persecución política, pero desde el punto de vista jurídico... Lo que pasa es que, Fernando, y creo que por eso Miki Torres a mí en la mañana entendía que él quería explicar algo que tiene que darse para entender, porque los argumentos jurídicos, yo le diría entre comillas, que tiene esta persona, carecen de todo sustento. A ver, al igual que Miki, creo que todos estamos indignados en el partido, y creo que cualquier persona decente y con dos dedos, digamos, de sentido común, que creo que no lo tiene este fiscal, yo he recibido llamadas ahora hasta de un montón de personas que me dicen no, esto ya hay que pararlo, pero lo dicen en privado, porque aquí desgraciadamente, como lo dije una vez, el fallo de un tribunal constitucional vale cuando cierre el Congreso, pero cuando liberan a Keiko Fujimori, este fiscal, con un juez, que para mí han hecho una barbaridad, la vuelven a meter presa, eso no pasa en ningún país del mundo, pero todo el mundo mira el costado. Ahora lo que está haciendo este señor, esta persona, es algo que es inédito. Es decir, ahora resulta que se ha vuelto un analista político, que es un fiscal político, evidentemente, donde los cuestionamientos que hicimos a la campaña, como lo han hecho en Colombia, ahora con este presidente terrible que tienen, como lo han hecho en muchos países del mundo, y quien se siente afectado lo puede hacer, eso es un elemento de organización criminal. Las impugnaciones presentadas es un elemento de organización criminal. ¿Por qué lo digo? Porque todo esto lo lleva a su argumento jurídico, de lo que voy a decirlo, ¿no? No solamente las impugnaciones, las marchas que había con mucha gente, ¿no? Con miles, la mitad del Perú por lo menos estaba en contra, y estaba preocupada, es parte de la organización criminal. El hecho de cuestionar y de avisar que el comunismo era un riesgo para el Perú, o no lo era, que hacía un riesgo para el Perú, estaba sentado con filos terroristas, como es el Maraví y alguna gente de estos, y entonces eso también era parte de un... ¿Por qué digo es parte de la organización criminal? Porque dice que todo eso era una especie de mentira, un bluff, que se había preparado, ¿no es cierto?, para que después, como si nosotros pensábamos que íbamos a perder la elección, dudosamente para mí, y entonces iban a haber impugnaciones, entonces iban a pedir plata para las impugnaciones. Este individuo genera una fábula, pero una fábula increíble en su mentalidad, para decir, ah no, pues que ellos, cuando dijeron el comunismo vino al Perú, no vino en Chile, no ha llegado a Colombia, no lo advertimos a tiempo, estaban ya calculando conseguir dinero para que la gente se asuste y ponga plata, y con esa plata hacer lavado de activos. Y entonces él empieza a cuestionar, Fernando, situaciones como la de, por ejemplo, paneles que aparecían voluntariamente, yo sé que muchos televidentes van a acordarse, que la gente iba, yo conozco gente que iba a agamarra y mandaba hacer camiseta de Perú para regalarla, porque simplemente quería apoyar la campaña, y nosotros no pensábamos recibir ningún dinero de personas que, obviamente, no sean aportantes formales. Este señor ha agarrado incluso a la desfachatez de llegar a decir que la mesa directiva actual es parte de una muestra de una evasión criminal. Claro, uno dirá que, Miki Torres lo leyó, lo volé, pero para no poner acá en los lentes, pero para ser la rápida, el señor dice que a partir de julio del año 2023 ya se cae el tema de la del fraude y entonces empieza a trabajar con Perú Libre. Entonces, como empieza supuestamente a trabajar con Perú Libre, la muestra es que termina siendo presidente de APP, vicepresidente de Fuerza Popular y Perú Libre, y avanza por ahí. Entonces, estos cuatro también han ayudado a que la organización criminal, que mintió que era un riesgo el comunismo, finalmente ahora ha llegado a la mesa directiva. Evidentemente ya he conversado que la mesa directiva como funciona en España está desde Podemos hasta Vox en una mesa directiva que no tiene nada que ver las posiciones políticas y la defensa de los principios que cada político tiene en este caso. Es decir, la asamblea constituyente no va a pasar en el Congreso porque somos mucho más los que vamos a defender, la Fuerza Popular de todas maneras. Pero esa es la barbaridad. Pero lo más importante, Fernando, y esto sí yo ya quiero, es inaudito, es como si a ti un juez de familia te ponga una denuncia penal y entonces tenemos que salir a los medios a hablar de tu denuncia penal y no damos un paso atrás al decir, oye, ¿y ese juez de familia cómo te puede poner una denuncia final si no es competente? Bueno, este individuo no es competente, Fernando. Este individuo es un fiscal designado especialmente a una fiscalía que ve los casos exclusivos, exclusivos de corrupción de funcionarios, de altos funcionarios, por los casos Lavallato o Odebrecht. ¿Qué tiene que ver la campaña 2021? Bueno, nada, pero para este individuo... Lo que tiene que ver es que la organización criminal, como la llama él, por la campaña del año 16, es la misma que actúa ahora. De manera que sí hay un principio, digamos, de razonabilidad jurídica. Si yo estoy investigando esto, continúo viendo cómo... No lo estoy definiendo, estoy explicando la lógica jurídica. Porque yo también justo decía, ¿dónde quiere agarrarse? ¿Por qué lo que quiere es agarrarse? Él no se preocupa de las marchas de la señora Mendoza o de los políticos que tienen con todo derecho de marchar, por otro lado. No se preocupa de quién lo financia. Él se preocupa de Fuerza Popular. Él correteó a Lucho Castañeda Lozio, que en paz descanse es buen alcalde. Tenía una enfermedad terminal, lo metió en una prisión preventiva. Lo obligó, lo esquinó al señor García por una charla para llevar lo que él iba a ir para que se auxilie. Lo metió preso a PPK. Este es un individuo que es un agente político de una posición política. ¿Cuál es esa posición política? Porque él, obviamente... Y la criticaba a todos. No, no ha criticado a todos. Perdóname, la señora Villarán y la mafia, las Chalinas Verdes, se han demorado un montón. A los únicos que lo han metido preso realmente... Con todo se ha demorado mucho. Bueno, en fin, yo... Yo a este individuo lo he visto solamente, solamente en los casos de determinados políticos. Pero no importa. No, contra PPK, contra Vizcarra, contra Mala. Contra PPK, por supuesto. Con Vizcarra, Domingo Perjo, si Vizcarra vino a que lo repongan. Entonces, a lo que voy, a lo que voy este nuevo, vuelvo al ejemplo. ¿Un juez de familia puede meterse contigo? No. En un tema penal me refiero, ¿no? Entonces, yo creo... Y mira, acá Juan Carlos Tafur lo ha dicho, y no lo digo por ti, Fernando, lo ha dicho muy claro de cómo la prensa ha endiosado a estos héroes de barro. Porque lo que han hecho... El civil no se trata de ser crítico. No, yo lo sé. El civil es el señor Pérez que no puede venir porque se lo han prohibido, cosa que usted lamentará, ¿no? Que le hayan prohibido que haga declaraciones. Ah, no, es que él no puede hacer declaraciones políticas. Él tiene que salir a sustentar sus denuncias en los juicios. Él debería salir de la fiscalía, aunque no sé si le dé para algo porque no pudo ser juez, pero debería salir para debatir políticamente... No, pero antes de que haya el actual fiscal venía acá y orientaban a lo que voy, Fernando, es que eso que tú has dicho que no, claro, antes lo dejaban salir para que dispare solamente a los que él quería disparar y vendía eso, ¿no? Una mafia, una organización criminal. Las leyes de organización criminal, Fernando, no están pues hechas para que ver si un partido es una organización criminal. Si hay algunos individuos en un partido que son corruptos, pues irán a pagar presos. Ahí está Toledo, ahí están algunos. Pero el hecho no es ese, Fernando. Eso estaba para las mafias, como estamos viendo, cuando está ganando el chicarato, que esperemos no lleguemos a lo de Ecuador. Pero eso que tú señalas, que él dice es que la misma organización criminal, bueno, eso que él le llama organización criminal no ha podido demostrar en ningún momento las cosas que imputa. No lo ha podido hacer. Pero ahora viene el juicio inmediatamente, ¿no? Fernando, se lo han devuelto 19 veces el expediente. O sea, ni un niño de colegio le devuelven el examen de esa manera. A él, el juez lo ha ayudado para que pueda presentar algo porque no tenía argumento. Porque él está tratando de llevar un tema que no estaban prohibidos los aportes privados. Otra cosa son las sanciones administrativas, sí, como lo han hecho todos los partidos y está mal, sí, se hizo una ley que prohibía los aportes privados, que es un error, pero a partir de ahí. Entonces, él trata de llevar algo que no ha podido probar y querer jalarlo ahora en 2021. Eso no tiene nada que ver con Odreves. Y él tendría que decir si hubiera logrado comprobar, si hubiera una sanción para esta persona jurídica, ahí sí puedo decir esta persona jurídica ha sido sancionada, pero esta persona jurídica ni siquiera ha sido demostrada que ha tenido algún vicio de irregularidad. Entonces, no cabe ese, ah, como son los mismos yo lo llevo. ¿Qué espera usted del juicio oral que está a punto de ser iniciado? No estamos esperando que el juez uniga y siga adelante. Y ojo que son dos cosas distintas porque él está pidiendo la ampliación de un proceso del 2021. Esto de los cocteles que tiene 10 años que ha sido devuelto y que en plena campaña yo diría, el señor también es una organización criminal porque él denunció a Keiko en plena campaña para ayudar a quién? A Perú Libre. Ah, ya no es parte de una organización criminal y una organización criminal no puede filtrar elementos políticos en el sistema judicial, filtrar información a ONGs que con eso destruyen a sus opositores políticos. Claro, yo como político felizmente tengo inmunidad de opinión y de voto porque hasta ahora se queda eso. Puedo yo también sacar muchas conclusiones. Yo lo único que espero es que cualquier juez creo que decente, cualquier juez con dos dedos frente se va a dar cuenta que esa es una barbaridad. Fernando, esta denuncia viene de un número que se llama 43. Acabada la campaña este individuo dice no puedo agarrar coqueco por los corteles, 2011 no puedo, 2016 no puedo, no puede hacer nada. Tafur está demostrando por ejemplo, lo cual saludo que no coincidimos, que dice estos señores están ampliando investigaciones y metiendo más gente porque es un fracaso lo que han hecho. Pero claro, se va a chocar con nosotros porque nosotros vamos a defender cómo corresponde. Bueno, por pronto el juicio por el tema de fondo que se va a caer ¿de qué con Fujimori? Debe comenzar muy pronto, ¿no? Claro, mira, ya debió caerse porque tiene demasiada deficiencia pero bueno, Zúñiga le ha permitido llegar a una segunda instancia que han sido la vergüenza porque se los han devuelto. Eso empezará y ahí se demostrará que lo que sí puede haber y está mal es esto que pasaba antes, que había gente decente que no quería aparecer porque tenía miedo justamente de individuos como estos que quieren todo penalizar y alguien puede haber aparecido como aportante y eso está mal. Eso no es ni lavado y eso no tiene nada que ver con corrupción de parte ni de los indígenas. ¿Pero no le parece que al actuar como lo está haciendo usted ahora no hace sino imitar lo que en su momento hizo Humala y los demás? No, no, pero... Es un fiscal hostil, es un fiscal político, no tiene argumentos y otros efectos que le atribuyen. Yo no soy quien, además no he venido para eso, pero en la defensa del señor Humala y los demás tendrán que decirlo, pero son temas distintos. Hay gente que, en el caso nuestro, no hay nadie que habla de lo que el fiscal sale a hablar en los medios. Lo que han hablado es que hay personas que han aparecido como aportantes y no son. Eso lo hemos asustado y eso está pésimo. Yo no he estado en ese momento me parece pésimo. Eso no tiene nada que ver ni con lavado ni con delito. Pero yo te estaba diciendo, el cuaderno 43 estaba junto con otro que eran otros fiscales, otros fiscales como corresponde porque a este señor no le compete investigar 2021. ¿Sabes qué estaba? Te lo dijo acá una vez un candidato a la presidencia y tú le dijiste, no pues, que nos habían dado tres millones para comprar votos y pagarle al señor Corbeto, al fiscal, al presidente del jurado nacional de elecciones. Una barbaridad que hizo un tal juez, un ex juez con su hija hicieron una denuncia que eso ya está casi al archivo. Esta era casi parecida. Era, mira, nosotros nos han investigado porque supuestamente hemos comprado hasta la selección peruana de fútbol. A ese nivel hemos llegado de barbarie cuando tienes operadores políticos y no fiscal. Yo creo que este señor le hace mucho daño a la fiscalía porque la fiscalía, la gran mayoría de fiscales, evidentemente, gente proba, gente que además gana mal, pero a pesar de todo eso va avanzando, hay toda una carrera, hay opiniones a favor en contra. Que no es probo, que no es probo José Domingo Pérez porque los reproches hasta el momento son de sesgo político, eso es lo que hay reproches. No, no, los reproches a este señor o a este individuo es que está usando la fiscalía, además le está haciendo un daño enorme a la verdadera lucha contra la corrupción. O sea, los corruptos estarán riéndose porque este no ha casado a ni uno, le ha regalado plata a Oderberg, se han hecho lo que han dado la gana. Hay algunos presos ya, vamos a ver si realmente son lo que... ¿En el caso de Lima a la municipalidad? Bueno, vamos a ver lo que son y si son realmente lo que ellos han hecho, pero al final este señor está usando políticamente algo que no, digamos, para solamente atacar a un sector político y además es evidente que tiene... No, no, perdóname, ¿tú crees que no tiene obsesión con Keiko Fujimori? Nadine Heredia y Humala y eso es lo que decía... Yo no le he visto a la demencia que tenía en las audiencias a este señor cuando estaba... Los dos cónyuges con niños en baja edad y nos pareció mal y lo dijimos en su momento porque la prisión preventiva no corresponde así nomás o debería ser más... A los dos padres de niños en baja edad. Pero pues oye, yo no soy ni abogado ni acusador y tal, señor Humala ni ningún otro. Pero ellos han sido autoridad. Keiko Fujimori ni nosotros hemos sido gobierno. O sea, ellos han manejado fondos públicos y ese es un tema totalmente distinto. Y vuelvo, ese cuaderno 43, este fiscal desesperado por pedirlo para verlo él. O sea, imagínate, porque denuncian barbaridades de por qué los paneles que aparecieron en tal sitio por qué no estaban en el aporte. Que habló un señor y se reunió con fulanito y fulanito le dijo que en mi caso, bueno, yo le digo, ¿sabes qué? Eso nosotros no vamos a recibir. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo en saber si habrán puesto plata para comprar panel, camiseta, cualquier cosa. Entonces, esos detalles nosotros no tenemos problema de explicárselo a un fiscal competente. Este es incompetente porque no tiene competencia. No le corresponde. Más bien ahora, ¿no? No, primero es que nuestros abogados tienen que cuestionar la injerencia de este señor. Pero en el otro proceso, digo, en el proceso de los cocteles en los lugares tenemos en septiembre, ¿no? Yo espero que sea lo más pronto posible Keiko Fujimori, Miqui Torres, cualquiera de nosotros siempre hemos dado y vamos a dar la cara porque no tenemos miedo. ¿Por qué está implicado usted? Cada centavo que tenemos nosotros ha sido por trabajo público, privado y un fulano como este a mí no me va a poner una denuncia por lavado. Porque terminado este proceso yo me voy a encargar también de usar mis acciones legales que corresponden. De acuerdo. ¿Por qué está implicado usted? No, bueno, a ver, en una estoy por lo señor secretario general, en este caso supuestamente porque hemos captado fondos. ¿De dónde? Porque él cree. Porque no puede ser, dice que ha habido tanta campaña y eso no figura en el hombre. Porque no tengo por qué figurar porque yo no tengo por qué poner el panel, los gorros, las camisetas del Perú que hicieron miles de gente o gente que se ponía a hacer caravana y decía no al comunismo. Y nosotros tenemos que ver. Entonces el señor también debería, como decía Miqui Torres en la mañana, hacer un recibo por honorarios para favorecer la campaña de Perú Libre porque él actuó en la campaña en contra de Keiko Fujimori o no se acuerda que puso la denuncia contra Keiko en un mal modo, o sea, apresuró la denuncia pero después pidió ampliación. Lo hizo para fastidiarle en la campaña y si eso no es un operador político entonces estamos locados. Acá en conclusión el señor no le corresponde. Él estaba designado para ver los casos en la vallato donde ha fracasado radicalmente. Pero eso lo veremos en el juicio, ¿no? No, pero tú eres muy inteligente y sabes que eso va a fracasar de todas maneras. No, 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 yo soy riguroso. No, más allá de regalarle plata barata y ni siquiera preguntar de dónde tenía un funcionario como barata tantos millones que le han devuelto no sé qué bien ganaba este señor o sabidos qué habría hecho. Bueno, más allá de eso no hemos visto nada concreto. Nos engañaron con los dinombres. Nos engañaron terriblemente. Lo único que hacían era filtrar información a sus preferidos que eran enemigos políticos de cierto sector para fastidiar a determinados políticos que los filtraban en los medios. Así que de eso nos acordamos. Pero más allá de eso se valerá en el juicio. Da usted por el contado que los codinomes no se conocerán nunca. Yo espero que se conozcan. Yo espero que se conozcan. Eso se lo prometió hace varios años. Yo espero que así como le filtró el video ahí de él sobre esa entrevista a Barata y que recién nos hemos enterado los peruanos se filtren todas las entrevistas que estos señores han hecho. En el juicio saldrá todas esas declaraciones. Esperemos para ver qué negociaciones habrá hecho porque lo único que hasta ahorita vemos es que tiene una obsesión con nosotros pero él hoy día no tiene competencia. Solo con usted o usted sufre más eso porque es lo que le concierne o reconoce que en su momento otros se quejaron. Pedro Pablo Muchís. No, perdóname. El 2021... ¡Toledo! ¿A quién está investigando el 2021? ¿En el 2011? ¿En el 2016? ¿A fuerza popular? Toledo porque era presidente y obviamente había evidencias y hay gente que ha delatado sobre los temas. Por eso yo no quiero acusar a nadie. Estoy viendo solamente el caso nuestro y 2011, 2016 y ahora el 2021. Como no encuentra nada ah, pero todas esas campañas, esos gastos, ah, lavado. ¿Y por qué? Porque dice que una persona se reunió, por ejemplo, conmigo, se reunió X persona y X persona pues habrá hecho lo que él quiera de su peculio y a donde quiera. Nada de eso ha sido aportes al partido y eso se explica en un minuto. Lo que no se explica es cómo este señor pide inmediatamente el caso de fuerza popular. Yo lo quiero ver el 2021. ¿Para qué? Para terminar haciendo lo que está haciendo. Bueno, por lo pronto ya sabe usted que se le ha abierto una medida disciplinaria, una gestión disciplinaria por declaraciones hechas sobre qué confugimos. De manera que no cuente usted con una respuesta de Pérez después de lo que se define. Bueno, creo que ese señor ha estado bien protegido durante mucho tiempo porque debería haber tenido varias medidas disciplinadas porque ha sido realmente una persona que salía de los medios a decir cualquier barbaridad y creo que eso no hace un fiscal. Un fiscal tiene que ir en busca de la verdad, perseguir el delito, no perseguir a los opositores políticos. Luis Galarreta, Secretario General de Fuerza Popular, para Métano Andino también, muchas gracias. No, a ti Fernando, muchas gracias. Por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha dado sobre su punto de vista sobre el documento fiscal que se ha conocido hoy, me parece, ¿no? Se hemos conocido. Bueno, salió por alguno de sus medios favoritos. Bueno, no. Por ahí se filtró, se filtró. ¿Cómo acostumbra hacerlo? ¿Sabía que venía usted con argumentos intensos? Quería saber si al mismo tiempo qué intensos eran jurídicamente basados en el rigor. Muchas gracias, señor Galarreta. Que tengan buenas noches y sobre todo que tengamos una justicia apreciada, que digan la verdad y eso lo podremos saber si es que el juicio discurre pronto y de una manera transparente. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, 7 y 30 desde el momento de...